Dime cuando deje de estar al lado, siempre intenté no enfrentar nuestros sueños Compartir, levantir nuestras ilusiones, preferir elegir, es tu castigo He aprendido a caer, de tanto a que yo, y a saber responder, frente a la vida De mis manos tal vez, están vacías, de las dudas también, no están las mías Se ha dado cuenta ya, o no lo has hecho, que mi mirada en la tuya, más que no ha muerto Ha dado toda la lección que me da la vida, pues ya veo campeón de nuevo He aprendido a caer, y a saber responder, que mis manos tal vez, serán tuyas también Me han encantado el pecho, me he educado la razón, he convertido en risas Todas mis penas, al hacer romper, de mirar, escúchame, yo ir, yo ir, yo ir, no me deje ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me han encantado el pecho, me he educado la razón, me he educado la razón, me he dedicado 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 la razón, me he dedic Me he convertido en risa, en dolor de inverno Bueno, se rompe de mirar, es tu sombre de huir Y olvido, me detenciente más Vuelve a buscarme ese lugar en donde Dos sonrisas serán una y vuelve a buscarme ese lugar en donde Yo no estaré Yo no estaré